Vamos adelante, con aguante y con bandera a ganar. Vamos adelante, con orgullo y con respeto hacia el rival. Bajo el sol, bajo la lluvia, con un marcador adverso, sin parar. Vamos rayados con amor, somos luchas de corazón. Esta tierra que es Monterrey y Nuevo León, vamos rayados con valor. Somos el resto del cabrón, desde el suelo de la silla, sí señor. Calentamos pa' salir campeón. Señor, soy rayado, sí señor. Vamos adelante.